Ya llegó Teresa Donato que siempre trae los puños llenos de verdades Verdades, cosas lindas, nada que pese, todo lo podemos soltar No, yo soy liviano, que no le hace mal a nadie A nadie Armé como una agendita de las cosas más importantes que pasaron desde que nos fuimos el viernes a las 14 horas Ay claro que no es nada, pero me me decía, se me hizo largo por suerte, no los vi, ahora sentí que hasta los extrañé Porque tuviste fiesta Claro, tuve fiesta en el medio, la fiesta me llevó a otro lugar Hay que tener más fiesta Empezamos el viernes a la noche Tanta fiesta en mi vida Empezamos el viernes a la noche con Showmatch ¿Qué pasó ahora? Discusión solita, canija ¿Te digo algo? La vía canija, no sé dónde, en qué circunstancias La amo La amo mucho La amo Y después de esto la vas a hablar La amo mal, porque es... Ya creo que lo charlamos esto, no sé si está como decirlo Sí, lo charlamos El público se renueva Me encantó, es como la nada misma y le chupa un huevo ser la nada misma Justamente, justamente Es lo que más me gustó Se están criados para eso Y es como así, Marcelo No, Marcelo Sí, sí, Marcelo Y mirada... Claro, Marcelo Mirada sobre, sobre el hombro la mirada No estás Es verdad, Marcelo A mí lo que me gusta, en este país donde todos somos tan hipócritas Tan profundo Y la mina que no tiene nada en la cabeza se hace la que le interesa algo más que chuparla Y no es verdad, todos sabemos que querés arrodillarte y llegar a tener tu programita en la tele nada más No para decir algo, para que seas conocida nada más Cuando viene una que te dice, sí, Marcelo Lo agradezco, es como un aire fresco Sí, Marcelo No, no, Marcelo Sí, papá Aunque no te llames Marcelo, además Esa es la más interesante Sí, Marcelo No, Marcelo Papá siempre tiene la plata, Marcelo Claro, y a mí qué me importa, Marcelo Y entonces... Ve, pues te a tres carajos, Marcelo Exacto Eso es lo que vamos a escuchar, que me parece un hino Me encantó Un hino Me encantó Me gustó hasta ahí la coreo Nunca te gusta, Solita, qué bajón No, pregunta si es con eso o conmigo Con la coreo, y bueno, en relación a Charlotte, que le cuesta bailar, a eso me refiero Claro, porque Charlotte, ¿te afecta o no te afecta lo que te dicen? No, me importan tres carajos, Solita Tengo que poner cara de que, viste, me interesa mucho, Solita No, no Las cosas que me digas, no me afectan, Solita No lo personalices, yo te pregunto en general No pasa nada, Solita, todo bien ¿Por qué no le gusta? ¿Por qué? Tiene capacidad de diferente Tiene muchos idiomas adentro Tiene idiomas adentro y no le importa nada Pero repetir el nombre tantas veces No, Marcello Sí, Solita Sí, Solita Me importa tres carajos, Solita Te repito al final, Solita Te digo Solita No, 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 me vuelvo a loco La cara realmente me importa Pero aparte no esperaban que dijera me importa carajos Es que de verdad le importa tres carajos Creo que eso es lo más importante de todo Y me encanta pongo carajos Y la verdad, y la verdad que, como bien vos decías En un lugar donde todos queremos ser el más profundo de todos El más inteligente, el más interesante El que estoy pensando algo sesudo Alguien que la banque ser liviano Me encanta Con lo pesada que es ella Grandota, gordota, culota Todo Que se banque ser la nada Adoro que alguien se banque ser la nada Gracias, Elisabeth Sí, sí, negra No, negra Claro, negra Sí, negra Es la generación Jacques Cousteau La nota fue comer a lo de Mirta No, ¿qué comieron? A solas, viste Yo no me junto con la otra No, no No, no La otra de los cojas tienen que ir a solas Le tiene una bronca, Humberto Le movió las cámaras No quiere comer a la derecha De Dios Él quiso comer a la izquierda Y ahora te lo explica Y Mirta A la izquierda Que no joda ahora, ¿eh? Otro cambio no Nos hizo creer que era de izquierda ¿Cuánto tiempo? Y después se fue a la derecha Y ahora va a la izquierda de nuevo Y Mirta le hace la pregunta Que mucha gente en su casa Se hace con respecto a su separación Con la kiwi Le han cambiado las cámaras Por eso al estar Yo me quedé hace un año y pico Sordo de este oído Claro Realmente lo escucho un poco más acá Pero sordo Sordo, sordo ¿Puedo hablar de tu vida privada o no? No, yo te cuento lo que yo pienso Escucha, escucha, escucha Yo entiendo que lo preguntes Y te cuento lo que yo pienso Y vos lo sabés mejor que yo El tema de la vida privada Es una puerta que cuando yo abro Yo después no la vuelvo a cerrar La quiero kiwi Pero yo no me separaría jamás De una mujer que me ha donado un riñón Que me ha donado un riñón Para mí eso no es un razonamiento Porque entonces es extorsivo el razonamiento No, no es así No es así Pero bueno, el hecho existió Ya, tienes razón Mirta El riñón es tuyo Y yo vos te quedás mi riñón Yo me quedo a la mitad de toda su pertenencia Pero vos te quedás mi riñón La persona el riñón también Fue cruzado Y esa fue a otra persona Y otra A mí no me importa Pero Pero le dio un riñón Se sacó un riñón Pero la otra persona le dio el riñón No es porque la kiwi dio un riñón ¿Quién es la kiwi? La mujer El Marce El Marce, Jorge Todos nos amamos Así somos todos Pero ¿por qué nos llamamos la kiwi? No, la kiwi es la cosa Sara ¿Pero le dicen la kiwi? Sí Ah, y ella le dice la kiwi Obvio, yo también la kiwi O la Marce O la gran Yo la respetaría un poco Igual qué suerte ella, ¿no? Que también se liberó Se sacó de suerte Porque a veces también Por la otra reunión No me agarro No me case para toda la vida Ella es divina Ella es divina Por eso Me encanta Libre al fin para elegir Basta Humberto No, el domingo al mediodía No paraste con la tele Esto fue el sábado a la noche Ahora vamos al domingo al mediodía Obviamente Fede Bala ¿Dónde va a ir a explicar? A la justicia como corresponde No, fue a lo de Mirta ¿Me estás diciendo? En vez de hablar de esto en la justicia Y en vez de ponerse solemne Querer caer a la trompada Como quería el padre Y toda la pelota Se lo tomó como humor Y dijo No, la voy a hacer cabo Bueno, bien Bueno, bien Pero lo decía En el cumpleaños de mi ex novia José María Buscari Íntimo amigo de la familia De ella y del entorno Me describía En una carta como En una humorada Decía cosas como Nunca entendimos el amor Hacia una persona como tu ex Como un gordo Petiso Payaso Mediático Y judío Todo es un poco verdad El contexto es ofensivo Sí, un poco gordo estoy Sí, un poco payaso A veces hago alguna payasada Judío Sí, soy judío La verdad que no le impició nada Describió Muy bien Una descripción Es lo que estábamos diciendo Que la palabra judío No es un... Pero también dijo Que a él no le tiene que pedir perdón Tiene que pedirle perdón a la AMIA Tiene que ir a la DAIA Ah, bueno Está bien Peor lo que dijo Peor No, no le va a hacer causa No le va a hacer causa Queda todo ahí ¿Cómo va a ser una causa Cuando él tiene una causa pendiente Por algo que supuestamente es mentira? O sea, es ridículo No, dijo que no va a ser causa No El papá Está muy nervioso Santiago No hay que poner nervioso Santiago Le hiciste la causa así Peruana Peruana la causa Llegamos al domingo a la noche Susana con Gazaya Ay, tú Qué bien Con los hijos Tengo dos tips de Susana Que nos hizo la noche Primero le recuerdan Su ex marido ¿Cuál de ellos? El del cerdo Roby Ahí va Dios que Roby La saludó por internet A mí Está en todas las revistas La carita de él Que parece como que está Saliendo de bajo tierra ¿En serio? Y dice La quise mucho Ahora no hablamos No Me tira A mí se quiere volver No Por Dios Por favor La quiero Y mientras recordaba a su ex Que no quiere ver ni en foto Después le cayó El potro Y hubo chichoneo Pero estaba medio en teta Susana que la vio en las fotos No, con el vestido elástico Y tenía una franja negra Y transparente La franja negra Le dejó media teta al aire Y sale ese problema Se le va por abajo Media teta Se le salía media teta No, no Fue una ubre De un lado Una ubre Es horrible Era uber Amamos a Susana Mucha uber Alta ubre Mucha ubre Con eso come toda una familia De chicos Una ubre al horno Bueno, hoy Payares a la mañana Dijo que Susana Habría tenido un romance Con Del Potro Y que dijo Más vale Me separo Porque este chico Me pierde Así dijo Payares No No ¿En serio? Pero va a pasar Que estaba en el medio del polvo Sí No, pero se comentó Sí, se comentó Y de hecho Con raquetas Otras traquetas Ella se ríe al aire Sobre esto Susana se puede reír De lo que quiere Si, pero había silloneo Y el pibe Chicos Hay que coger más Entre los famosos Es muy lindo O no ¿No está más? ¿Vos sos tímido? Tendría que haber tomado algo Antes de venir acá Porque Estaba nervioso ¿Estaba nervioso? Además como que estamos de novio Viste Que estuve leyendo ahora Pero es una Es la fantasía De las cosas Estás de novio No, no No tenés tiempo ¿Y ahora cómo haces? Si va Mañana estamos venidos Pero vos mañana No tenés programa Nada Bueno Ya me viniste a ver una vez Yo te fui a ver A Londres A Londres Y te vi en Miami También una vez Bueno, pero ahora es Nueva York Tres, cuatro días Llegás justo para el domingo Yo tengo una Tengo una foto Ay, no me lo repitas Porque voy Me encanta Además siempre grito Como una vez Sí, sí Sabemos No, pero ahí para la tribuna Viene bien Se cambió de tema ¿Qué tal? Le cambió de tema Yo me acuerdo Me clavaba las uñas En la espalda Y gritabas como una loca Me acuerdo Yo le contestaría eso Yo le contestaría eso Me acuerdo como gritabas Que vinieron los vecinos En un momento Sí, me acuerdo perfecto Estaba incómoda A esa raíz Estaba muy contenta Porque se acordó Porque se acordó del polvo Del polvo No, Martín El polvo Es el chico que está ahí Tito Rulo Tito Rulo Tito Rulo Esta mañana Tito Rulete Lamentabas Que no pudiste escuchar Lo que decía Pergolini Sobre su hija No pude escucharlo Porque no lo tolero al otro Diciendo Para, para, para Ahora te vamos a hacer Escuchar lo que dijo Pergolini A ver qué dijo Mario Yo lamento un poco No he llegado a relacionarme bien Con, con la gente Digamos, con la que he trabajado Siempre dije Bueno, esto es así Esto pasa No Se termina esto Y se terminó No, no, no No queda nada Me he ido de todos los lugares Hasta acá fue esto Salí por la puerta Y nunca más volví La nena tiene 10 10 La más chiquita con Que esto es un matrimonio No, no Todo, gracias a Dios Con el mismo matrimonio Y cuando pasa mucho tiempo Y encima te viene De distintos sexos Y te viene mujer Que no era lo que venías Con lo que venías trabajando Claro, decís Ah También la hace entenderse Un poco más Decís Claro Son así Valentina nunca me vio en tele Y a veces Ve YouTube O Nada, se ríe Mire, dice Qué vergüenza La mirada de la hermana Y no era la vergüenza Que hacía esto Me dice Pero por qué te conocen tanto No, no Yo en una época Fui grosso acá Se hace mucho, mucho, mucho Valentina ¿Por qué ahora te dicen Tantas cosas? Qué amoros Es divina, nena Además Ya me acuerdo Cuando venía a la radio Mi amor Me dice Él tiene el pelo largo Y yo me salte Chiquitita No la paraba nadie Chiquitita hermosa Un placer Escucharlo Mario ¿Que fue para hablar de su familia O fue por algún otro tema Hablar con Mario? ¿Querés que escuchar el tema Por el que fue a hablar? Lo tenemos cortado breve Sí, me gustaría Surgió de la nada el tema No es que Viste, pintó y dale Si sucede conviene Si sucede conviene Y hablo del tema Pero no fui a eso Ojo que no vine a hablar Con esto A ver Sale En un diario En un diario Que un grupo de empresarios Y me incluye Habíamos hecho un Por no pagar aportes No sé qué Por una millonada de dinero Pero el término de imputación Vamos a contar a la gente No es El término de imputación es Que te dan la chance De ir y explicar No tengo problemas Porque Pero que sea Que la suma De todo lo que habían hecho Eso daba una fortuna Realmente una fortuna Y en el cual me ponen A mí como apellido De los cuales De eso Me correspondía Un 1% Que está ya regularizado Entra en la moratoria Tenía que ver con retenciones Y estaba bien O sea Por lo que estaba dicho Está bien Es bravo Es bravo Yo quiero enseguida salir A decir a todo el mundo No tengo nada que ver Sí, Mario Pero Yo no hubiese ido Está un poco embarazada Está bueno Está embarazada No, está un poco Y si la palabra es fraude Uno por ciento Te costó decirlo Pero es fraude Igual lo perdonamos No, sí Una vez más Lo vamos a perdonar Se arrepintió de viejo Entonces la verdad Que cuando vos Se arrepentís de viejo Decimos Una cagada Me la mandé Lo podemos seguir cruzando Lo podemos seguir cruzando Vos ahí Yo lo cruzo Pero tampoco me quiero pegar No te quedes pegado Porque el 1% Nos pega a todos No te quedes pegado El 1% es mucho Igual Es mucha plata Igual está bien Ahí tienen que caer otros primero Para que caiga él Pero Me gustaría Agradecerte, Teresa Por siempre Tu gentileza Son las 2 de la tarde ¿Querés despedirte? ¿Querías venir? ¿Querés decir algo? ¿Querés decir algo? Dejalo porque se va para siempre ¿Querés agarrar el micrófono? No, mentira No, mentira Tomate estos días Tomate estos días Para estar con la nena Dale Nos vemos el jueves Dale, nos vemos el jueves Chao mi amor Te queremos Yo no puedo así A mí así no A mí es una espada Para mí es una espada En el pecho Y me la sacaron Y me la volvieron a meter Bueno, bueno Y me hicieron A mí me la sacaron Y me la volvieron a meter Toda la vida Para un lado Y para el otro Gracias a todos La Paretto Llegó la Paulita Paretto Fue la banderada Como esperábamos De los juegos En la clausura Porque bueno Fue la primera mujer De la historia En el deporte argentino Que ganó una medalla de oro Que hermosa Ganó en el primer día Entonces Bajamos Nos dejó Nos dejó arriba Claro Dezcola con su 2 metros 6 A una Paretto A 1 metro 50 de Paretto Porque para el deporte Y la gloria No hay altura No hay edad No hay nada No hay esencia Que lindo lo que decís Gracias chicos Los dejamos con Marley Gracias a todos Por habernos acompañado Mañana a las 10 de la mañana Abrimos el kiosco Atendido por sus propios dueños Ya tú Callate Con esos rulos locos Me voy a comer con Fede Con la Joppa ¿Qué no? Yo te vas a Mamadera 2 de la tarde Chao chicos Hasta luego